Bueno, en este video para realizarlo tenemos que tener un controlador de dominio, en este caso será JCNet como prueba. Tenemos que crear una unidad organizativa, un usuario dentro de la unidad organizativa y fuera, crearemos la unidad organizativa, deschequearemos esto para poder eliminarla sin ningún problema, la OU se llamará Conta, bajo esta crearemos un usuario llamado Juan, si ustedes pueden ver ya ha sido creado Conta y su usuario, crearemos un usuario, acá llamado Carlos. Bueno, les decía, tenemos que tener Active Directory, otro controlador de dominio, el proceso que se hará es eliminar respectivamente lo que previamente hemos creado, tomar en cuenta de que será el único usuario Carlos y la unidad organizativa Conta que tiene almacenado un usuario. Ahora, LDP nos permitirá recuperar esos objetos, de que manera, tenemos que darle a conectar, tenemos que saber cual es nuestro nombre de servidor, tomar en cuenta eso, si el nombre de servidor es complicado, tendremos que sacarlo de esa parte, nos tiene que mostrar este mensaje, luego nos vamos a enlazar, acá podemos hacerlo con credenciales o que tomen las credenciales de este usuario administrador, obviamente, al ser usuario administrador, no hay problema, aquí nos dice, entonces, en la parte de controles, como lo que se necesita hacer es retornar, objetos eliminados, le vamos a dar a aceptar, y en la opción árbol, tenemos que seleccionar nuestro controlador de dominio, jcnet.net, ahora, si ustedes ven, eso ya aparece de este lado, que aquí aparece, objetos borrados, en alguna parte, acá, acá nos sale obusconta, y acá nos sale el usuario Juan, si recuerdo, los usuarios eran Juan y Carlos, Juan estaba almacenado en la uconta, entonces, lo que vamos a hacer es, primero, recuperar el usuario, que lo creamos en la carpeta user, de que manera, le vamos a dar doble clic, y se nos va a cargar cierta información, de Carlos, en esta parte, luego le vamos a decir, modificar, y necesitamos ciertos valores, que ya aparecen acá, dice, is there true, le vamos a decir, que ha sido eliminado, entrar, vamos a borrar, eso, vamos a chequear, reemplazar, y le vamos a decir, que busque, el usuario, con los siguientes parámetros, cn Carlos, sería, el nombre de nuestro usuario, solo que tenemos que modificar acá, cn mayúscula, igual, Carlos, coma, y acá nos va a aparecer, estos parámetros, el estado almacenado, en la carpeta user, de este controlador de dominio, le vamos a dar, entrar, le tenemos que dar, ejecutar, y como ven, acá se nos ha mandado un mensaje, en el cual, nosotros ya podríamos comprobar, de que ese usuario, ya ha sido, este restablecido, si ustedes ven, aparece deshabilitado, como lo vamos a habilitar, le vamos a decir, de bloquear cuenta, 1QAZ.123, 1QAZ.123, ahora, si, le damos, la opción, habilitar cuenta, el objeto ha sido habilitado, nosotros ya podríamos, cuando inicie la máquina, iniciar sesión de un usuario, que, anteriormente, fue eliminado, y, o, y recuperado, ahora, le vamos a dar, cerrar, por un instante, ahora, vamos a, obtener lo que es, cuenta, acá, en vez de, ser un usuario, tendría que ser, OU, igual, cuenta, voy a copiar esto, para mientras, porque no mostré los valores, podemos, modificar, OU, cuenta, vamos a ver, dice que, fue eliminado, bueno, lo vamos a hacer, borrando todo, al no tener ningún valor, recuperado, tendríamos que darle, ahí, luego, recordar, que vamos a, chequear, que se debe de reemplazar, destiné, acá, aparece, el valor, que necesitamos, como, como, primer, parámetro, OU, cuenta, guión, de, donde, de, de, cjcnet, entrar, y, en este momento, le tenemos que dar, ejecutar, acá, ya, tendría que aparecer, cuenta, de nuevo, pero, no aparece el usuario, ya, tendríamos recuperado, lo que es, Carlos, y, conta, para recuperar, lo que sería, el, el, el otro usuario, tendríamos que hacer, el mismo proceso, le damos, doble clic, le damos, modificar, vamos a, borrar, estos valores, para que no pase lo anterior, necesitaríamos, esta sentencia, entrar, ahora, recordando, de que tengo, que chequear, reemplazar, vamos a, encontrar, el nombre, acá, nos aparece, el nombre, que es, cn, igual, a, juan, le tengo que poner, coma, y, observen, acá, dice, que lo va a restablecer, de la U, igual, a, conta, y, con eso, ya, estaría, le damos, ejecutar, de nuevo, se, ha hecho, el proceso, de manera, correcta, lo vamos a volver, lo estoy cerrando, y abriendo, lo que es, usuario de equipos de Active Directory, para que nos aparezca, refrescado, aunque yo puedo utilizar, esta opción, que aparece acá, le tengo que dar, restablecer, contraseña, desbloquear cuenta, le establezco, una nueva, contraseña, y luego, solo habilito, la cuenta, ahora, que esta máquina, ya reinicio, yo, jcnet, leca, si yo le digo, carlos, y su contraseña, .123, jcnet, carlos, 1, creo que, me faltó algo de ahí, de la contraseña, pero como verán, el usuario, si, ya puede ingresar, si yo vengo, le doy propiedad, pueden ver, si pertenece a un domine, si le doy cerrar sesión, y entro con el usuario Juan, de igual manera, podría entrar, entonces, así se recupera una unidad organizativa, y así se recuperan los usuarios, dentro de una unidad organizativa, la solución que ya se recuperan los clientes, o suena la seder territorio, y además, los usuarios, las cuentas, puede agregarse, ahorita ni